Yo quiero compartir el caso de la vida real porque yo he llorado por una mujer y quiero compartirlo con ustedes Aturdido y agrumado por la duda de los celos Se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin ver Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Un loco atormentado por la engrada que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice ya está bueno de licor Nada remedia con llanto, nada remedia con vino Al contrario la recuerda mucho más tu corazón Una noche tan loco Mordió la copa de vino Hizo un cortante filo que en su boca destrozó Y la sangre que brotaba con un giro seco en el vino Llego de mi pies de grito a todos entremeció No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero que me dio ¿Cómo dice Chicleyo? ¿Cómo dice Chicleyo? Sírvame 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 Que me destroza Esta fiebre de obsesión Ay Ay mozo Sírvame La copa rota Quiero sangrar Gota a gota Ayer yo visité La cárcel de Zincín Y en una de mis celdas solitarias Un hombre se encontraba arrodillado alrededor Piedad, piedad de mí, mi gran señor Escucha Cuando me miró A mí se abalanzó Y con voz temblorosa Y recortada Me dijo Escucha hermano Es terrible Tu infesión Mayor Acondenado a muerte Estoy Ay Yo tuve que matar A un ser que quise amar Y aunque ahora estando muerta Yo la quiero Al verla con su amante Y a los dos Los maté Por culpa de su infame Moriré Minutos Nada más Me queda ya Pa' respirar La silla Lista está La cámara Y a mi pobre Y a mi pobre viejita Que desesperada está Entregué Que entreguele este recuerdo De mí Tuve que matar A un ser que quise amar Y aunque ahora estando muerta Yo la quiero Al verla con su amante Al verla con su amante A los dos Los maté Por culpa de su infame Moriré Por culpa de su infame Por culpa de su infame Moriré Seguimos Seguimos Comprende Por culpa de su amante Que no pretendo Venderla Tampoco Le estoy haciendo un reproche Usted dueña de su vida De su cuerpo Y de sus coches Confieso Confieso Me enamoré Como un niño Yo y siento Que no estoy Arrepentido Disfruté De tu experiencia Hasta calmar Mi ansiedad Como dice Chiclayo Uy La tuve Beso a beso Y el sol Me sorprendió Por su ventana Causado De delirio Y de placer Hasta ayer Hasta ayer Y perdone usted señora Pero cuando el alma llora El silencio El muerte me dio Para calmar El sufrir Hasta ayer Hasta ayer Mi dulce Daba la grande Supe que tiene Otra amante Alguien que quizás Con el tiempo Le hará lo mismo Que a mí Hijo Salud por ellos Salud por ellos Eso es Eso es Si el sol Me sorprendió Por su ventana Causado por su ventana Causado por su ventana Causado por su ventana Supe que tiene Supe que tiene Otra amante Al que quizás Con el tiempo Le hará lo mismo Que a mí Que a mí En el piano En las blancas y las negras Suscríbete al canal Gracias por ver el video 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 Yo te encontré Yo te encontré Yo no nací Fernando León A mis dieciséis Anhelaba tanto Un amor que no llegó Siempre lo esperé ¿Me escuchas? Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui Un loco Soñador no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños siempre Mis sueños siempre se volvieron realidad Y yo no nací para amar Y yo no nací para amar Ay no me aplauso para ustedes mi gente Aplauso para usted Para toda la gente de Chiclayo Y esa Para toda la gente de Chiclayo Linda ¿Qué tal? ¿Qué tal? Plata